Manipula el gacha y llévate los amuletos que quieras en Resident Evil 4 Remake. Lo más importante que debes saber es que los amuletos que te salgan en las combinaciones de monedas ya están programados. Es decir, no importa cuántas veces lo intentes, siempre vas a recibir el mismo amuleto en la misma posición y la misma combinación. Esta programación cambia según la partida, así que tendrás que empezar una nueva partida más si la programación de la actual está para el perro. Ahora, la puedes manipular sencillamente probando las cuatro combinaciones de monedas. Tres de plata, dos de plata y una de oro, una de plata y dos de oro o tres de oro. Junta una buena cantidad de monedas, guarda la partida, prueba con la primera combinación, toma nota de los llaveos que te salieron y si hay alguno que merezca la pena. Carga la partida antes de tirar las monedas y repite con el resto de combinaciones. Así podrás saber los amuletos posibles en esta partida y conseguirlos de forma segura. ¿Has probado este trucazo?